De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya, una semanita de este año nuevo Una semanita de este año nuevo Y contentos, alegres y felices Ya está usted como siempre con eso Que mire cómo estoy pasando Mire mi vida, mire mi país Mire mi familia y usted alegre y contento Sí, muchas personas ya están contestando por mí Porque estamos con esa alegría esperanzadora en el Señor Que esto está terminando, que esto va a pasar Y esa es mi alegría Que tengo mi confianza puesta en el Señor Así que estamos, estamos bien Y esta es la alegría esperanzadora Esta es la palabra esperanzadora del Señor Esta es la que me da la luz, esta es la que me da la paz Es la que me da la confianza En que Cristo realmente resucitó Y vamos a ver qué es Nos seguimos con Lucas Ya, y hoy día estamos en Lucas 12, 11 Ya, y mira lo que nos dice Y cuando los lleven a las sinagogas Ante los jueces y autoridades No se preocupen cómo defenderse Ni de lo que van a decir El Espíritu Santo Les enseñará en ese mismo momento Lo que deban decir Palabras de amor, palabras de luz Palabras de vida Palabras de consuelo Y cuando los lleven ante las autoridades No se preocupen de lo que van a decir ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra? Hermano, hermano, querido De que lo único que Él desea Es que tú digas sí Ya veíamos, comenzando el año ¿No es cierto? Veíamos que esa misión de llevar la luz Es lo que quiere que tú le digas Ya, Señor, aquí estoy No sé lo que tú me vas a pedir Esa es la oración que deberíamos decir Al principio del día No sé, Señor, qué va a hacer de mí este día Pero si tú vas conmigo Yo te digo, sí, vamos Y es lo único que quiere el Señor Él va a poner las palabras en tu boca Te lo dice hoy día Lo que vas a decir Y te vas a dar cuenta Muchas veces tenemos experiencias Lo que somos catequistas Lo que estamos en este camino Que muchas veces tú dices Bueno, yo dije eso Cuando te lo dicen hoy Gracias lo que me dijo ¿Por qué? Porque el Señor sabía mi disposición Y sabía lo que esa persona necesitaba Y él Aquí Que yo le permití Le di permiso Le abrí mi corazón Él me ilumina Y él habla Entonces eso mismo va a ser contigo Si lo único que quieres que tú le digas Ya, vamos Ya Entonces eso nos promete Hoy Que no tengas miedo Que nos Incluso las personas que no saben ni leer Tan confiadas Cuánta sabiduría humana En esa viejita Sobre todo en los campos Que conocí para allá En Chiloé En Pucado Una viejita Iba de todas partes De acá De Chile Y mucha gente del mundo Venía de esa chocita Que estaba ahí Viejita Con una sabiduría de Dios Porque le había abierto su corazón a Dios Bueno Y veamos en estos Pasos Que Nos prometió el Señor En este año nuevo Que vamos a hacer Comenzando esta vida nueva Como le pasó ¿No es cierto? A Josué Y vamos en el cuarto paso En el cuarto día Como ¿Y qué le dice? Conoce el cuadro completo Y dice Su territorio se extenderá Desde el desierto Hasta el Líbano No te quedes Mirando un pedacito De tu vida Nos dice el Señor Mira Todo lo que Dios Ha hecho en ti Y contempla El cuadro completo De tu vida Aquí nos va diciendo ¿No es cierto? Que el territorio Se va a extender Tu vida Es el Muy grande Y tú te quedas Con un pedacito Que es lo que me pasó aquí Muchas veces Más encima Con lo que me pasó detrás Algo así Lo agrando Y que es lo que está agrandando Satanás Que está ahí Mira, mira Y lo que te dijeron Y te acuerdas Y que Uy, pero mira este detalle Chiquitito Ya Y te quedas Y te quedas en eso Y el Señor Hoy día me dice Mira todo lo que Dios Ha hecho por ti Eso pasó Efectivamente Pero te sacó Te levantó Entonces quédate Con eso grande No en lo chiquitito Acostumbrémonos a vivir la vida Mirando con la amplitud del Señor No En eso chiquitito Que está Satanás dándole Y que por lo general No muestra lo negativo Así que digámosle Señor Dame esa bendición Que necesito Para mirar Y descubrir Y ser agradecido Con todo lo que tú has hecho Conmigo Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Oh Dios Cumbaya Alguien clama Señor Cumbaya Cumbaya Alguien clama Señor Cumbaya 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 Alguien clama Señor Cumbaya Cumbaya Oh Dios Cumbaya 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 Ven, llévame en tus brazos. Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven porque quiero llenarme de tu ser, quiero llenarme de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor, esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron. Ven, Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús. Ven, Espíritu, a colmarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu, a sanar mis heridas más profundas. Ven, Espíritu, y dame esa paz que tantas veces necesito. Ven, Espíritu, cólmame de ese amor que me llena totalmente. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, a darme cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está. Ven, Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia, Señor. Ven, Espíritu, y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen, que no saben cuán maravilloso eres, Señor. Ven, Espíritu Santo, y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida. Ven, Espíritu Santo, y tómalos tú, Señor, y tómanos con tu poder, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tus promesas se están cumpliendo. Gracias, Señor.